No es cierto de que no trabajo, estoy más aplicado que nunca, siempre he trabajado mucho para la transformación y ahora más, porque imagínense, me faltan menos de 23 meses y ya cierro mi ciclo, entonces estoy con todo, con todo. Sin embargo, hay quienes ya quisieran que esto se terminara, les molesta mucho y además están pensando de que van a regresar por sus fueros, se equivoca, que no se hagan tantas ilusiones, ya esto cambió y sobre todo ya cambió la mentalidad del pueblo. Aunque el próximo presidente, la presidenta sean más moderados, ya todo tiene un límite, ya no van a poder saquear al país como antes, por ejemplo. Entonces, se hacen las ilusiones. Ahí está Claudio X. González pensando que va a ser igual que cuando su papá era asesor de Salinas, lo cuando hicieron los negocios quedándose con las plantas de generación de energía eléctrica después de la privatización.